Y recientemente estábamos leyendo los mensajes con nuestra audiencia acerca del Día del Niño, una fecha tan especial donde va a ser conmemorado nada más y nada menos que en el Hospital Nacional de Itagua. Sí, sí, donde hay muchas pequeñas, muchos pequeños, y lo ideal sería que pasen un Día de la Niña y del Niño genial. Es por eso que desde el Hospital Nacional de Itagua están con una muy interesante iniciativa que queríamos compartir con todos ustedes. Y está ella para contarnos más, la doctora Yolanda González, directora de este hospital. Hola, doc, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida a Venum Media. Buen día, Rodrigo, buen día a la audiencia, a Grecia, a todos. ¿Qué tal todo, doctora? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Se viene esta fecha, que hay que gusto hablar contigo y ya no tener que hablar de COVID. Tanto hablamos, me acuerdo nomás que tanto hablamos de COVID, pero bueno, punto y aparte con eso. Hablemos de esto que va a estar muy lindo si es que podemos colaborar todos un poco. Este festejo, esta recordación del Día de la Niña y del Niño que quieren hacer ahí, doctora. Sí, así mismo, queremos darle un poco de alegría a estos niñitos que están internados. Tenemos aproximadamente, son más de 120 camas en la parte de terapia, ¿verdad? En donde tenemos un niñito internado de 0 a 15 años. Y darle un poco de alegría, tenemos pacientes prematuritos, tenemos pacientes a mi edad lactantes, escolares. Todo es, todo es importante y también un poco de demostración de cariño en este día tan especial. Todos somos padres y ponernos en el lugar de aquel que más necesite y que están pasando internaciones por diversos motivos. Entre ellos incluso hasta niñitos dializados, ¿verdad? Sí, totalmente. Son muchos, nos decías, doctora. ¿Qué están buscando, qué están pidiendo para esta colecta para que la gente pueda realizar su donación? Sí, buscamos desde niños para los recién nacidos, los neonatos, los prematuritos que están. Son pañales pequeñitos que son los XXS, ¿verdad? Unas mantitas, son ajeros para los recién nacidos que están internados, o sea, juguetitos más que nada, que es lo que a ellos les alegra. Y bueno, nosotros queremos hacerles pasar un día especial. La gente acá también se está colaborando porque ellos mismos se van a, el hospital se va a vestir, van a ser de payasos y tratar de alegrarles el día. Y al mismo tiempo, a ver, estamos arreglando algunas zonas como podemos, ¿verdad? Con nuestro presupuesto y hacer que ellos pasen un día especial. Más que nada eso, le pedimos colaboración. No, no queremos cosas caras, queremos cosas que ellos puedan usar y al menos que les alegre. Doctora, ¿dónde podemos acercar esto? ¿Dónde podemos ir con las donaciones? ¿Directamente nosotros hacemos siempre altas de donación por cada uno, por más que sea personal o así, dentro de las oficinas administrativas del hospital. O sea, se pueden comunicar y bueno, seguramente que voy a poner específicamente en la persona que va a recibir. Y en cualquier hora. Entonces, todo, nosotros lo hacemos con documentos de tal manera que sea lo más transparente. Queremos que todo eso llegue realmente a estos niños. Bueno, nos decías, doctora, entonces, más de 150 niños que están internados en distintas áreas. Y que bueno, ustedes quieren hacerle pasar un día que se puedan distraer también. Y que las mamis y los papis que están pasando por un momento tan duro, un momento de repente de incertidumbre, desesperación, puedan verle también sonreír a sus babies por sobre todas las cosas. Así que, qué lindo. Ojalá la gente se pueda sumar a esta colecta. Y bueno, puede acercar también su donación hasta el Hospital Nacional de Itagua. Sí, bueno, espero que sí hagan un poco de empatía a esa gente. Acá hay padres sufriendo, hay niños que están internados por diversos motivos, como yo te dije. Y ojalá podamos hacer cumplir, aunque sea un poquitito, de lo que ellos tendrían que sentirse ese día, ¿verdad? Y no estar pegados a una internación en ese hospital. Sí, sí, verdad. Le va a ser mucho bien. Gracias, doctora, por toda esta movida que están gestando. Gracias, que tengas una excelente semana. Gracias. Gracias, doctora. La doctora Yolanda González es directora del Hospital Nacional de Itagua. Y están haciendo esta colecta para las niñas. Y los niños son 150, más o menos, los que están internados. Desde bien pequeñitos hasta 15 años, nos decía más o menos la doctora. Así mismo, goleosinas, mantitas, abriguitos, juguetitos. Bueno, todo lo que del corazón te nazca para estar donando a estos más de 150 niños que están internados en el Hospital Nacional de Itagua para poder disfrutar el Día del Niño. Seguinos en Instagram, Twitter y TikTok. Arroba Venus Media. Venus Media.